Hola Befis, feliz año 2018. Espero que se la pasen muy padre en este año. En este mes veremos los mejores sketches de la segunda y tercera temporada. Así que comencemos. La vida misma es la felicidad, vive. Uno de los sketches que más les ha gustado es Cuando Pasa Tu Crush, que en realidad ustedes tiene más de 4 millones de vistas. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver Ivana en Cuando Pasa Tu Crush 1? ¡Ay mamá, no te pases! Mi cuarto está súper limpio, pareciera como si me odiaras. O sea, no puedo salir de ningún lado porque no está limpio. ¡Ay, me choca! Te habla Tu Crush. Espérame tantito. Sí mami, ahorita que termine de arreglar mi cuarto, si quieres también arreglo el tuyo, trapeo y lavo los trastes. Hola. Bienvenida, señorita. ¿Qué va a ordenar? Quiero unos huevos revueltos, tres cutis con crema batida encima, mucha crema batida, por favor. Quiero también dos, no, cuatro malteadas de chocolate y fruta picada. Eso es para mi mamá, obviamente. Eh, yo quiero un licuado con proteínas. Sí mamá, sí, sí. Ni quién me ve hambre ni... Sí mami, voy a hacer las vueltas que me pediste. ¿Qué crees, China? Mi papá quiere que veamos el fútbol hoy en la tarde. Me choca, ni siquiera lo entiendo. Mira, ahí va Tu Crush. Digo, me encanta el fútbol. Le entiendo súper bien. Si juegan con un 4-4-2, van a ganar. ¿Cómo le voy a decir? Hola. Ay, no, muy sencillo. Hola, guapo. Ay, no. Hola, ¿qué hace? Ay, no, demasiado viejo. Ay, no, muy tímida. Hola, ¿cómo estás? Sí. Perfecto. Oye, Sofía, ¿y alguna vez estás enfermado? Ay, sí, muchísimas veces. Pero espero este 2018 no enfermarme. Oye, ¿y qué te parece si vamos a ver el sketch de enfermedades mexicanas? Ay, sí, como el mal del puerco. Vamos a verlo. Ay, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya dieron las listas de noveno y no tocamos juntas. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Aiko? Le dio el patatús. Patatús, síndrome de ataque repentino parecido a un desmayo producido por un suceso inesperado. ¿Qué haces, Eric? Me estoy refrescando, ya ves que aquí hace un chorro de calor. ¿Y por eso estás en el abanico? Pues sí, aquí estemos en Monterrey como a 40 grados. Pero te puede dar un aire. Pero me puede dar un qué? El aire. Parálisis facial producida por cambios de temperatura. ¿Ya viste este video, Monse? Ay, no. De seguro es una de esas videos raras que tú ves. No, ese está bonito. Velo. Ay, qué bonitos perritos. ¿Ves? Pero, ¿por qué corren desde allá? Ey, no corran para allá. Ey, cuidado, perritos. No, ten. Ya no puedo verlo. ¿Qué te pasa? Es que me dio un ñañarás. Ñañarás. Sensación de repulsión, asco o movimientos extraños en tu estómago. Ay, qué exagerada. Solo iban corriendo hacia su mamá. Eric, ¿qué te pasa? Me siento mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque perdí en FIFA. Ay, pero eso es solo un juego. ¿Qué? Perder en FIFA es toda una tragedia. ¿Y por eso estás aguitado? Sí. Aguitado. Tristeza ocasionada por alguna actitud frente a tu persona o acciones. Ay, qué exagerado eres. Oye, Natalia, déjame te cuento cómo me fue ayer en el 15. A ver. Mira, primero la chava entró con una canción bien bonita. Luego bailó con su papá muchísimo. Y luego el bar, bueno, no me gustó mucho, pero... ¡Natalia! Mane. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. A ver, ¿qué dije? Que el bar se cayó así. Natalia, ¿por qué te estás durmiendo? Es que acabo de comer y me dio el mal del puerco. Mal del puerco. Sensación de pesadez, sueño y ganas de no hacer nada después de comer. Oigan, ¿me acompañan al parque a jugar? No, la verdad, yo no quiero ir. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que ando chipil porque mi mamá no me dejó ir al 15. Chipil. Depresión pequeña que necesita amor para quitarse. ¿Y tú ahí cómo acompañas? Ay, no, yo no puedo. ¿Y a ti qué te pasa? Pues es que hoy nos tocó educación física y ando toda desconchiflada. Desconchiflada, cansancio intenso tras una actividad física que impide realizar otras actividades. Ash, está bien, mire sola. Pero ten cuidado, no te voy a dar el sereno. Sereno, brisa capaz de producir enfermedades respiratorias. Oye, Paula, ¿ya te tengo que leer? Sí, de hecho uno de mis propósitos de este año es leer un poco más. Bueno, ¿qué te parece si vemos el sketch de la chica rara? Sí, vamos a verlo. ¿Qué te parece si vemos el sketch de la chica rara? ¡Selfie! ¡Súper padre! La fiesta. Me encanta pasar tiempo con ustedes. ¿Qué dices? Ah, no, nada. Es lo que voy a poner en el post para subir la foto que nos tomamos ahorita a Instagram. ¿Qué dices? Foto pa'l face. Compartir con mis amigas mis secretos es lo mejor. ¿Dijiste algo? Estoy subiendo la foto. ¿Llegó Mariana? Hola. Hola, gracias por invitarme a la fiesta. Sé que soy nueva en el grupo, pero traje muchas cosas para divertirnos. ¿Qué? Que traje muchas cosas para hacer que nuestra imaginación vuele. ¿Trajiste qué? Mira, déjame pasar y te explico adentro. Ok. Hola, chicas. Traje libros para leer todas juntas. A ver. Ay, chicas. Estoy tan contenta y emocionada de estar aquí con ustedes. Es mi primera fiesta en el colegio. Y la verdad, mi mamá pensaba que era una broma. Porque en el otro colegio tampoco me invitaban a fiestas. Pero ustedes son súper buenas amigas. Y por eso les traje los mejores libros que tengo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Snapchat. ¿Y tú no traes celular? Sí. Es este. Pero está súper viejo. Bueno, es que es solo para llamadas. Yo no quiero uno nuevo. Me quitaría tiempo para leer. ¿Y puedo ver uno? Sí, claro. Agarra el que tú quieras. Mariam, ¿estás segura que vas a agarrar uno? Pues, me da curiosidad. No me va a pasar nada, ¿verdad? No, claro que no. Solo vas a dejar que tu imaginación vuele. Y vas a sentir muchas cosas en tu cuerpo, como emociones. No lo hagas, Mariam. Confía en mí. Mira, hasta yo leo varios libros a la vez. Escucha, Seiko. Sí, que leo puros libros a la vez. Bueno, con permisito. Voy a prender la luz porque esto me está dando miedo. Claro. Claro. ¿Cómo te sientes? Bien, me está gustando. Te voy a tomar foto con el libro. No, 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 no. Si me tomas foto y mi mamá la ve, me va a regañar. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Sí, pero no tiene nada de malo leer un libro. Bueno, ¿y de dónde se enchufa o se le acaba la pila? Porque me está gustando. No, no, ese no ocupa baterías. Lo puedes abrir cuando quieras. Eso mi mamá le llama libertinaje. Bueno, chicas, pónganme atención. Les voy a leer mi capítulo favorito. Capítulo 4. Tras los 17 días, mi padre hizo sacar un tren. Guiaban entre la muchedumbre hacia el compartimiento real. ¿Y dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿No sales a cerrar a Mariana? Sí. Si mis papás se enteran que lee libros, no creo que me deje juntarme con ella. Es normal. ¿Qué le pasa a eso de andar trayendo libros a una fiesta de menores de edad? Tal vez porque es unos años mayor. Ya hace esas cosas. Pero, por ejemplo, mi mamá no hace esas cosas. Mi mamá es igual que nosotras, se la vio en el celular. Yo digo que ya no hay que juntarnos con ellas, es mala influencia. Chicas, vengan, tengo más libros para leer juntas. Ay, no. Quiere que leamos, si mis papás se enteran, me van a castigar. ¡Natalia! Ya valí, mis papás se van a enojar cuando vean libros en la fiesta. ¿Qué hacemos? Natalia, ¿quién es esa niña que está en la sala? Es nueva en el colegio, papá. Y le quisimos dar la bienvenida. Y la bienvenida es así. ¿Están ustedes aquí y ellas allá? Anden, ven. Vayan a convivir con ella. Natalia, ven para acá. ¿Me puedes decir qué hace una niña con libros en la casa, en tu fiestecita? Papá, te juro que no sabíamos qué hacía era ella. Bueno, no vamos a ser groseros, luego hablamos de tu castigo, pero es la última vez que la invites a esta casa. ¿Quedó claro? De verdad que no sabíamos, tío. Ay, sí. Bueno, yo leí un libro y me trata de mi madre. Tú leíste un libro aquí, en mi casa, leíste un libro. Tú no sabes el problema en el que me voy a meter con tus papás si se enteran que leíste un libro en mi casa. Ay, Natalia. ¿Por qué siempre me dejan sola? ¿Solo porque leo y la demás gente no lo hace? ¿Eso es anormal? Como ya vamos a regresar a la escuela, ¿qué les parece si vemos el sketch? Escuelas de antes contra escuelas de ahora. Nuestra civilización. ¡Ahí viene la maestra! Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¡Ahí viene la maestra! Buenos días, niños. ¿Cómo están? Buenos días, querida profesora. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¡Qué bueno! Bueno, entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy. ¿Qué traes ahí? No, nada. ¿Cómo que nada? ¿Traes algo? No. ¿Me permites, por favor? ¡Ay, maestro! ¡Ah, es un chismógrafo! Muy bien, entonces comencemos con la clase el día de hoy. ¿Qué traes ahí, Laura? Nada. ¿Cómo que nada? Es el celular, ¿verdad? No. Sí. ¿Me lo das, por favor? ¡Ay, no, por favor! Por favor. Para la próxima actividad les voy a pedir, por favor, que saquen todos sus libretas. Y les voy a encargar que hagan una reseña de todo lo que hicieron el día de ayer. Maestra, ¿también puedo escribir cuando en las vacaciones en Reino Aventura fui a ver a Parchís? Sí, claro que puedes escribir sobre eso. Y, maestra, ¿puedes escribir sobre la mano de Maradona en el Mundial? Sí, claro que sí, también. Muy bien, muchachos. Para la próxima actividad les voy a pedir, por favor, que saquen todos sus libretas. Y les voy a encargar que hagan una reseña de todo lo que hicieron el día de ayer. Maestra, ¿puedo escribir que en el domingo vimos series y jugamos con las tablets? Sí, claro que sí, puedes escribir eso. Y, maestra, ¿yo puedo escribir sobre la Champions League? Ahorita tenemos tiempo libre porque los maestros y yo estamos planeando una huelga. Por lo que necesitaré hacer algunas llamadas. Oigan, ¿vamos a tomarnos una foto? ¡Sí! Pero, ¿cómo le hago para salir yo? Ah, ¿emocionado? ¿Ahora sí? A ver. Ah, déjale. A ver. ¿Así? ¿Así? Sí. Ok, así. Tiene que salir bien porque el rollo es de 24 y solo me queda una. Ah, déjale. Una, dos, tres. Perfecto. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Se me veló el rollo. Ahorita tendremos un tiempo libre porque estamos organizando una huelga, los maestros y yo, y necesito hacer algunas llamadas. Oigan, ¿vamos a tomarnos una selfie? Sí. Ay, ponente, ponente. Otra vez. Otra, otra, otra. Es que esa salió movida. Ay, no. Ya no tengo... Ya no tengo almacenamiento. Ay, ándale, cámbiame esto vos. Mariana, ¿por qué me estás haciendo el resumen? ¿Qué traes ahí? Son los triangulitos de los K-Pers, ¿verdad? ¿Me los das, por favor? Ey, saqué tu spinner para jugar. Sí. Ey, Mariana, ¿qué traes ahí? Es un spinner, ¿verdad? ¿Me los das, por favor? ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. Van a marchar por media hora. Ay, profe, hace mucho sol. Hazme 20 sentadillas. Hasta abajo. Hasta abajo. Y todos marchando. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bien. Según el programa, el papel es... Vamos a marchar. Nada. No, no, no. 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 ¿Entonces jugamos fútbol? Sí. ¿En qué lugar te detener estos 50 minutos? Profe, mejor hay que bailar zumba, como mi mamá. Bueno, vamos a bailar todos. ¿Le puedes llevar esta libreta a Argelia, a la secretaria? Para que se la dé a la directora. ¿Me esperas hasta que me lo regrese o ya me regreso? Tú ve, mientras yo le marco. Ok. Argelia, para allá va Dana con la libreta que pidió la directora. Ah, que se espere y regrese. Ok, está bien. Gracias, Argelia. ¿Le puedes dar, por favor, esta USB a Argelia, la secretaria, para que se la dé a la directora? ¿Me espera que me la dé o me regreso? Ahorita Argelia te dice, déjame le marco. Ok. Bueno, bueno, ay, me equivoqué. ¿Argelia? Bueno. Argelia. Bueno. Argelia. Bueno, no escucho, bueno. ¿Me escuchas? ¿Dirección a sus órdenes? Para allá va Dana con una USB que la directora me pidió. ¿Qué? ¿Para allá va Dana con una USB que me pidió la directora? Sí, con mucho gusto. Mándala y aquí le doy la USB. Marcelo, te vas a cambiar de lugar con Karol, pero te portas bien, por favor. Sí, está buena, hombre. ¿Qué necesita, maestra? ¿Le gustó la manzana que le traje? Sí, muchas gracias. Aunque aún no me la como, pero gracias. De nada. Bueno, ¿me vas a redactar, por favor, una circular para que los niños se la lleven a sus papás? Sí, mi señor. Muy bien, entonces empecemos. Queridos padres de familia, mediante la presente. Marcelo, te vas a cambiar de lugar con Karol, pero te portas bien, por favor. Sí, obviamente que sí. ¿Qué necesita, maestra? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Le gustó la manzana que le traje? Sí, gracias, aunque aún no me la como. Gracias. De nada, maestra. Voy a necesitar que le mandes unos mails a todos los alumnos y que por favor también le mandes un mensaje al grupo de WhatsApp de las madres. Ok, sí. Marcelo, te acabo de dar la oportunidad de que regreses con tus compañeros y andas haciendo travesuras de nuevo. Ven para acá. No, no, no. No, sí, sí. Venga para acá. Te vas a poner estas orejas y te vas a ir para la pared. Marcelo, apenas te doy oportunidad para que te unas con tus compañeros y andas haciendo travesuras. Es más, ven para acá. No voy a ir. Ven, ven, ven. No. ¿Cómo que no? Porque no. Entonces quedas suspendido de la escuela. No, porque yo tengo derechos. No, si quieres mejor no me voy a ir a mi casa. César no. Hola señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Bueno, la mandé a emar porque tenemos problemas con César. Sacó cinco en matemáticas. Te voy a tener que castigar, César. Pues por lo pronto el castigo que le pondremos aquí en la escuela será un mes sin recreo. Pues también vas a quedarte un mes sin avalancha. ¿Cómo, mamá? Sí. Buenos días señora, ¿cómo está? Pues molesta. Pues me imagino. La mandé a emar porque aquí César reprobó matemáticas con cinco y le informo que lo vamos a suspender de la escuela por unos días. ¿Cómo? ¿Usted cree que tengo tiempo para cuidarlo en la casa? No. Si mi hijo es un sol. Y es más, yo me voy a encargar de que a usted la suspendan. Vámonos tesoro. Befis, espero que les haya gustado este primer resumen. Nos vemos el próximo sábado para más sketches. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les llegue notificación cuando subimos un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales como los Befis. Bye. ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a descontrolar! Celebremos, celebremos, celebremos un año más y que venga la prosperidad. Celebremos nuestro canal, como nosotros no hay nada igual. Celebremos, celebremos, celebremos. Celebremos, celebremos. Vamos por el millón. Celebremos, celebremos, celebremos. Gracias.